Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Los hemos convocado junto con la cooperadora, que es uno de los pilares importantes que tiene nuestro hospital. Así que bueno, agradecerle la presencia de todos ustedes, tal vez el adelanto que para nosotros es tan importante, un aparato tan pequeño, tan costoso y para tan poca cosa, pero realmente los adelantos de la medicina hoy nos ha llevado a tener que cada vez un escalón más arriba. Este es un equipo que la cooperadora nos ha comprado a nuestro pedido, que sirve solo y exclusivamente para los tiempos de coagulación, Quizás una breve introducción sirve porque hoy en día muchas de las enfermedades cardíacas tienen que estar anticoaguladas. Entonces, las especificaciones para eso, en términos técnicos que se llama RIN, se manejan unos valores que tienen que ser absolutamente confiables. En eso va la vida del paciente, la confianza de ser RIN tiene que oscilar entre un número que va de 2 a 3 y lamentablemente no se puede hacer si no es con este equipo. Así que hoy, gracias a Dios, hemos incorporado esta tecnología dentro del hospital y a medida que incorporamos tecnología, vemos que siempre nos queda una cosa más y siempre tenemos que dar un paso más adelante. Pero bueno, estamos muy contentos con eso, no solamente la compra del coagulómetro, que es este equipo que tenemos ahí presente, sino también la compra de dos aire acondicionado, uno que va a estar destinado al nuevo equipo que se compró de ecografía cardiológica y vascular y el otro, que realmente puede ser una sorpresa para muchos, que es para la instalación del nuevo tomógrafo que estamos en marcha y en pleno trabajo. Así que si quieren, después fuera de esta reunión, podemos si quieren tener alguna charla al respecto. Así que bueno, agradecerles el apoyo del Intendente, que realmente nos apoya permanentemente en la compra de estas cosas, la cooperadora que nunca se queda atrás y que le vaciamos los bolsillos permanentemente. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la cooperadora yo quiero decir en este momento que esta entrega la realiza la comunidad del Partido de Maipú. ¿Por qué digo esto? Y siempre la cooperadora lo repite. Porque se pudo comprar gracias a la colaboración mensual de los socios, de los que adquieren la rifa, de los benefactores que tenemos mensualmente y también el beneficio recaudado en la última es por rural. Así que por eso siempre la cooperadora va a tener ese reconocimiento a la comunidad. Y también quiero decir en nombre de la cooperadora, al señor Intendente, al Secretario de Salud y a los directores del hospital, que la cooperadora va a estar siempre atenta a las necesidades que tenga. Así que pueden contar con nosotros, para lo que necesiten, que vamos a hacer el esfuerzo necesario para poder lograr lo que nos están solicitando. Y también agradecerles por el reconocimiento y la confianza que nos tienen. Bueno, yo quiero agradecer realmente a la cooperadora, como lo he dicho en todos los lugares, realmente para nosotros es un bastión importante todo lo que vienen haciendo en nuestro hospital. Y bueno, obviamente ese reconocimiento lo hacemos público porque realmente lo sentimos así. No es una mera formalidad, sino sentimos que hemos venido trabajando en todo este tiempo, codo a codo, en equipar al hospital con las distintas cuestiones que nosotros le hemos solicitado, o a los directores le hemos solicitado y realmente es muy importante. Obviamente, seguir trabajando porque esto es como decimos, es un granito de arena en todas las cosas que tenemos que ir mejorando. Y bueno, seguir trabajando que creo que esto es lo que nos va mostrando que día a día nuestro hospital se va equipando y se va poniendo a la altura de las circunstancias. Así que agradecer al doctor, a todas las chicas de Nueva York y de las cooperadoras, que siempre con muy buena predisposición están al pedido del director en todas las necesidades. Y obviamente a toda la gente que está acá y obviamente a los medios de prensa agradecerles también porque siempre nos están acompañando. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir mejorando nuestro hospital con todo lo que cada uno puede hacer. Gracias. Bueno, gracias. Contamos con una dotación de 117 efectivos, los que cumplen tarea operativa de prevención. Tenemos una dotación de 13 vehículos, los cuales están distribuidos por distintos sectores, una sala de monitoreo y gracias a la implementación de esas cámaras pudimos esclarecer hechos delictivos. Se ha disminuido notablemente la inseguridad que pudo haber en un determinado tiempo. También a esto se le suma la oficina de violencia de género, la que trabajamos en conjunto. Los ingresos a la localidad de Maipú están todos cubiertos con operativos. Los distintos operativos dentro de la localidad, tanto sea como prevención de tránsito, como alcoholemia. También tenemos gente caminando por distintos sectores de Maipú, todo eso, realizando tareas de prevención. Gracias al compromiso que tiene el personal policial hacia los ciudadanos de Maipú, podemos decir que estamos en una ciudad muy tranquila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien Ponga a muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Este es el antes hombre sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Conviviendo, sobreviviendo. ¡Aplausos! 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 Ando por este mundo sobreviviendo. ¡Aplausos! 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 Gracias, Moncú. Gracias a este lindo público que nos ha acompañado todo el año. Noche tras noche, ocho noches que tuvimos con músicos de excelencia que realmente engalanan el ciclo y nos dan la posibilidad de tener cerca a los artistas que por años o por mucho tiempo no nos podemos por ahí llegar a tener esta posibilidad de que Maipú tenga un ciclo de música que ya tiene 15 años y que realmente mantenga esta calidad. Estos artistas en el escenario creo que es algo que tenemos ganado como maipuenses y que es lindo que todos nosotros lo hagamos propio y lo encarnemos y estemos aquí noche a noche cuando se presenta un artista con esta calidad que tenemos hoy acá, Víctor Heredia. Realmente gracias a mi corazón, Víctor Heredia. Pasaste hermoso desde hace 50 años, 50 años que compartiste en este escenario. Me lo agradezco de corazón, me lo agradezco mucho. Voy a empezar al Intendente, a Martíana Pabrini, que realmente quiero contarle a mi gente que cada año cuando le llevo la propuesta con Ángel, le llevamos los artistas que pensamos porque pensamos en cada uno. Este ciclo lo hacemos juntos, lo hacemos todos porque por ahí uno te dice un músico, te dicen otros y entre todos vamos conformando este Maipú, el concierto que disfrutamos los maipueses. Gracias Matías, gracias por permitirnos a todos poder disfrutar de la Intendente, entender y estar aquí, se lo hacemos todos juntos y que están bien a disfrutar. Ángel también te voy a invitar a compartir este momento. Ángel que su compañero derruta. Como siempre digo apuesto, un simple presente, pero sin pedacitas hay tú que te llevas con moda. Gracias. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.